¡Adiós! ¡Escolta, dirección derecho! ¡Machen! La promoción 7-3 que acaba de ingresar al comando ya desde 2019 del próximo año se dirige al desplazamiento para dar honores a la promoción 7-2 en estos momentos se encuentra ya en el desplazamiento para hacer su último desfile de honor ante el Estado Principal una ceremonia muy emotiva porque será la que rinda honores a estos tres años de glorioso vestir el uniforme como cadete del Colegio Militar Leóncio Prado hoy 18 de diciembre 2018 ¡Muchas gracias! 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 Matallón, descanse, almas, matallón, descanso. Acto seguido, presenciaremos el desfile de honor de los estudiantes cadetes integrantes de la sextuagésima segunda promoción, quienes durante los años 2016, 2017 y el presente año se formaron en nuestras aulas para que sean hombres de bien y forjadores de sus propios destinos, bajo el lema de disciplina, moralidad y trabajo. ¡Atención! 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 ¡Marche! ¡Infoño, con el último use de prensa! ¡Ainfoño! ¡Bien! 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 Estamos presenciando en estos momentos el último desfile de los cadetes de quinto año promoción 7-2 que el día de hoy, 18 de diciembre, dejan ya nuestra alma mater, querida alma mater, el Colegio Unitar Leóncio Prado. Es el último desfile de esta gloriosa compañía promoción 7-2. Capitán de compañía, instructores. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Eh! ¡So! ¡Nap! ¡Yus! ¡No! ¡Es! ¡Dios! ¡No! ¡Yus! ¡No! ¡No! ¡Vamos!! ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Si no ha que es que más es una promoción! ¡Superior! Fue la despedida apoteósica de la promoción 7-2, en el cual este año se despiden todos. Es el final, el último abrazo. ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡Tres, dos, dos! ¡Vine! ¡Que no se mueva! ¡Quintoño! ¡Descanso! ¡Atención! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Quintoño! ¡Haga derecho! ¡Delito! ¡Presente! ¡Presente, mi Virgeniel! ¡Egraje! ¡Presente! ¡Exacto! Quintueno, Lugui ¡Iba! Quedo de par, me delijo en ti, señor Para pedirte solo a ti Lo que jamás te pedí Dame fortaleza y valor Porque mi destino es Nunca rendirme Porque mi misión es La victoria y la muerte Porque somos unidos Y no es unidos ¡Guerna! 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 ¡Se toca encima de una promoción superior! ¡Guerna! 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 ¡Guer Se va a decir, va a ser una promoción superior. ¿Va a haber foto mandorámica, vaya? ¿Foto mandorámica, va a haber? ¿Foto mandorámica, no va a haber? No, ya tiene, ya, ya tiene. Ah, ok. Pues ahorita ya se va. Que Dios bendiga la 62ª promoción del Colegio Militar Leóncio Prado.